¿Qué es la biotecnología? Puede haber un mundo de otra forma, que es factible y que se puede. Hace un par de años me empecé a preocupar por la problemática medioambiental y el caos económico mundial. Y traté de hacer un diagnóstico y ver desde mi profesión si podía dar alguna solución concreta en ambas áreas. Y lo primero que observé es que desde el medioambiente hay un montón de resoluciones y acuerdos internacionales que son el deber ser, pero que no se cumplen. Y también que los economistas de todo el mundo ven como día a día fracasan las recetas que le enseñaron a las universidades. Porque la realidad es que la economía y el medioambiente del mundo está a la deriva. El mundo no tiene un plan A. Por eso yo vengo acá al TED Rosario a explicarle que hay un plan B. B de bioeconomía, B de biotecnología y B de biofábrica transgénica. La bioeconomía nace con Nicolás Jorgesco Ruegen, un rumano que terminó trabajando en la Universidad de Chicago, donde él en 1966 y 1973 lanza dos misiles a la economía clásica diciéndole que indefectiblemente va al fracaso. Porque lo que para ellos es un ciclo de producción y consumo, para la naturaleza es una vía unidireccional de gasto de energía y recursos no renovables en el tiempo que están consumiendo. Entonces, él cuando ya estaba por morir, en 1995, dice, nadie me hizo caso, la vida en la tierra no va a ser viable, salvo, dijo él, que aparezca una tecnología prometeica. Porque Prometeo era un titán griego que le había robado el fuego a los dioses para darle más energía a la gente. Entonces él dijo, tendrá que aparecer una tecnología prometeica capaz de bajar los gastos en salud, proveer más alimento, más energía y mejorar el medioambiente. o cuidar el medioambiente. Y esa biotecnología Prometeo apareció. Hoy todos la conocen como biotecnología, que es la ciencia y tecnología que puede dar respuestas a todas esas problemáticas. La biotecnología actúa en cuatro áreas, salud, alimentos, energía y medioambiente. Y da respuestas extraordinarias. Por ejemplo, en el área de salud, si bien hay un montón de terapias, celulares, génicas, vacunas contra el cáncer, anticuerpos monoclonales, etcétera, etcétera. Lo más importante es que a partir del 2013 llegaron los primeros aparatos que permiten secuenciar el genoma completo de una persona bajo costo. Eso va a permitir que en muy pocos años, no más de cinco, todos tengamos nuestro genoma y vayamos a una medicina genético molecular. Esa medicina genético molecular nos va a permitir disminuir muchísimo el gasto en enfermos terminales en el mundo. Y ese dinero tenemos que volcarlo para hacer más y mejores alimentos. En el área de alimentos, bueno, todos conocen los transgénicos, pero la biotecnología puede hacer mucho más que los transgénicos. Por ejemplo, en un bioreactor, yo agarro una célula de lomo sin ningún tipo de enfermedad sana, la pongo en un bioreactor, empiezo a hacer células de lomo, células de lomo, células de lomo, la aprenso y tengo lomo. ¿De qué estoy hablando? De campo, de carne sin campos y sin vacas. Y ustedes me dicen, pero a mí déjame con un bife de lomo, no me vengas con carne sintética o cosas por el estilo. Pero esa carne no tiene enfermedad, no tiene grasa porque no tiene células de grasa. Y puede hacer comida por los vegetarianos que no quieren que se maten animales, por ejemplo, entre otras cosas. Otra cosa que es la biotecnología también es todo lo que es cultivo de microalgas. Por ejemplo, existe una microalga, la espirulina, que tiene 70% de proteínas de mucho mejor calidad que la soja, calcio, fósforo y vitamina B12. Un chico con 3 gramos de esa proteína que se cultiva en tierras no aptas para cultivo, en piletones, no tiene desnutrición infantil. En África hay varios lugares, en unas fundaciones, que le enseñan a los chicos a cultivar su espirulina para que no tengan desnutrición infantil. Es decir, se puede hacer, se puede, ya se está haciendo de alguna forma. En el área energía tenemos biogas, biobutanol, bioetanol, todo lo que nos ocurra. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es poner el consumo de esos mil millones de vehículos dentro del ciclo de la fotosíntesis. Es decir, no sacar algo que está enterrado y convertirlo en dióxido de carbono a una velocidad de 93 millones de barriles por día. Sino poner el consumo de esos mil millones de vehículos que existen en el mundo dentro de la fotosíntesis. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con el tercer punto, que es la biofábrica transgénica. Yo puedo hacer, por ejemplo, crecer células de microalgas en cantidad. La puedo hacer en piletones o en tubos parados uno a lo del otro. Cosechar, filtrar, mandarlo a un horno de pirólisis de unos 400, 600 grados. ¿Y qué me sale por otro extremo? Petróleo. Me sale un petróleo del cual puedo sacar tres cosas. Nafta, nafta para avión y diésel. Y eso lo estoy obteniendo con una fábrica que utiliza energía solar, no energía fósil. O sea, la puse dentro del ciclo de la fotosíntesis, consume dióxido de carbono y está catalizado por encima. Y tengo 65 millones de genes conocidos y la ingeniería genética para modificar microalgas y aumentar al máximo el proceso productivo. Entonces, tenemos este ciclo. Vamos, de hecho, sí, a la bioeconomía, porque es la única que puede dar respuestas a toda esta problemática. Tenemos la biotecnología, que es la ciencia-tecnología capaz de dar la respuesta. Y el motor productivo de este plan B, que es la biofábrica transgénica. Entonces, esto es lo que yo vengo a decirte, Rosario. Y sobre todo vengo a pedirle a todos los que vengan al TED y a todos los que me están escuchando que me ayuden a convencer a los que tienen poder de decisión y a los economistas que se puede llegar a un nuevo tipo de equilibrio para mejorar y hacer viable la vida en la Tierra.